Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a cuchichar. Llegó el momento, pero es sobre la venta o preventa para la película Star Wars, los boletos para ir al cine. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a hablar sobre eso. Lo que molesta es... Es cuchichero. Eso, vente para acá, eso. Echa para acá, bro. Echa para acá, echa para acá. ¿Usted cree que vas a traer todo el día en la cocina? ¿Qué pasó? Se formó un revolucionario de Star Wars, ¿verdad? La preventa. La preventa fue... Me imagino que eso empezó, no sé si fue a las 12 de la noche. Una cosa así, pero tenemos a Wilton Vargas que nos va a dar más información sobre eso. Wilton, bienvenido. Esto me acuerda algo, Wilton. Wilton, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se formó aquí como un revolucionario cibernético con la preventa de Star Wars que sabemos que es una de las películas más esperadas del momento? Así es. Esta película va a empezar a exhibirse en diciembre, pero ayer, o mejor dicho, esta madrugada, comenzó la preventa a las 12 de la medianoche. Muchas personas decidieron ir al sitio de internet de venta de estas taquillas y se encontraron con la gran sorpresa de que no se pudo procesar satisfactoriamente el proceso. O sea, no se completó. Sí se les cobró el dinero, pero las taquillas no se produjeron. Entonces, la gente tenía su cargo en su cuenta de banco, su tarjeta de crédito, pero ¿y taquillas dónde están? ¿Y dónde está la taquilla? Pero no le van a dar ir con crédito en los próximos 10 días, sino pues le devuelven el dinero. Exacto. El asunto aquí es que la gente va a tener que esperar hasta 10 días para recibir su dinero de vuelta y mientras tanto se desvanece la posibilidad de lo que ellos querían, que era ver la película el día del estreno y con el ambiente que se forma en un evento de ese tipo. Y yo tengo datos interesantes que quisiera compartir con ustedes. Si fue lo que pasó técnicamente, nos vas a decir, ¿verdad? Exacto, exacto. Por ejemplo, oficialmente, la gente de Caribbean Cinemas habían dicho que se estaban procesando 100 intentos de compra por minuto. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? Son millones de personas ahí. Que cada intento, y estos son unos cálculos que yo hice basados en información que se puede conseguir de lo que estuvo pasando o lo que sucede cada vez que alguien accede al sitio de venta de taquillas. Los recursos, o sea, cada vez que alguien entra para hacer la compra, se necesitan 297 transacciones para que aparezca la página. Ustedes tomen ese número 297, multiplíquenlo por 100 por minuto. Imagínate. Y estamos hablando de una gran cantidad de actividad. Oye, Wuito, entonces ellos no esperaban tal vez la reacción de todo el público con esta magnitud, ¿no? Tenemos a la directora de Mercadeo, Mayra Ramírez, de Caribbean Cinema. Vamos a decirles rapidito, esto me acuerda la venta de Mengan de Ciri, que se cayó. Oye, se cayó, se cayó el sistema, empezó la venta a las 12 de la noche y ya en pocas horas, ya de madrugada, ya no habían boletos para todo el fin de semana. Mira esa. Y fue lo mismo, entonces la gente llegó al teatro a comprarle los boletos a las 9. Y no había, porque se había vendido todo. Ay, Dios mío. Muchas llamadas a la vez. Vamos a hablar con Mayra Ramírez, de Caribbean Cinema, para que nos diga cuál es el estatus. Buenas tardes, Mayra. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Hola, vamos a ver, ¿qué está pasando? Un gusto saludarte. ¿Cómo está esto? Pues hemos estado trabajando desde la madrugada con la venta, la preventa de boletos para la película Star Wars, que es el 17 de diciembre, como todos saben. Estuvimos el alto tráfico generado por el público deseoso de comprar boletos. Por eso provocó ciertas fallas en el sistema. Y pues algunos clientes lamentablemente no pudieron completar, digamos, la transacción de compra de boletos por Internet. Estos versus, pues, hasta ahora, sí ha habido unos 15 mil clientes que sí pudieron hacerlo satisfactoriamente y hemos estado trabajando con la situación. Mayra, ¿estás hablando de 15 mil fanáticos puertorriqueños o fuera de Puerto Rico? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se vieron afectados los fanáticos de Puerto Rico acá con este fallo en el sistema? Sí, en Puerto Rico. ventas de Cariñón Cinema, específicamente, en Puerto Rico. Mayra, te pregunto, las personas que no pudieron completar esta transacción pero tienen el dinero allí en su tarjeta, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden ir, por ejemplo, aquí adivinando, a la boletería y buscar allí físicamente su boleto? Mira, lo que estamos haciendo en estos casos, y esto ocurre en cualquier sistema de personas que tratan de comprar por Internet, si la transacción no se completó favorablemente, el dinero de la persona se pone en un juego o se congela en lo que es su tarjeta de crédito. Al cabo de los 10 días, es que una vez el sistema detecta que la venta de boletos no se generó, no se completó, el sistema le da un release al fondo, a los fondos, al dinero, y se le devuelve a clientes en su tarjeta de crédito. Ok, ¿la persona pudieron comprar boletos también allí en la entrada o no, en boletería allí personalmente? En el caso, nosotros lo que desde esta mañana estábamos informando a los clientes que tuvieron esta situación es que fueran al cine donde intentaron comprar con la evidencia del problema que tuvieron, la hoja que recibieron ya sea por su computadora o por su teléfono, fueran directamente al gerente del cine, no iban a tener que hacer la fila siempre y cuando llevaron su hoja de manera que tuvieran la oportunidad de escoger boletos nuevos. Lamentablemente los boletos que habían tratado de escoger no fue posible porque ya esa transacción no se completó. Exacto. Wilton, ¿tú tienes? Yo tengo una pregunta, yo basado en mi experiencia y en los cálculos que pude hacer, hay un número que quisiera validar con usted para ver si se acerca a la realidad. Durante las primeras cuatro horas, desde las 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana, hubo un intento de 24 mil transacciones tratando de llevarse a cabo. ¿Eso le suena a usted como cercano a la realidad? Yo tampoco con favor de este dato no lo tengo ahora mismo. Si me consta que en las primeras tal vez par de horas hubo 2 mil dólares satisfactoriamente vendidos. Ok. Y lo que hemos visto desde la medianoche hasta ahora, entre internet y los cines físicamente, el público se desvotó tratando de comprar boletos, tuvimos la situación de 5 de personas que estaban a la misma vez comprando y eso lamentablemente provocó fallas en el sistema. Son cosas que pasan, nosotros pues estábamos debidamente preparados, lamentablemente pues hubo situaciones y entendemos que estos clientes son los menos. O sea, nuestra idea aquí es tratar de darles el servicio que esté satisfactoriamente complacido. Gracias Mayra. Una última pregunta me tiene que contestar rapidito porque tenemos que pasar al otro segmento. Las personas que no lograron su transacción, ¿qué deben hacer? Que vayan a las cines donde intentaron comprar el objeto. Lleven la hoja o el mensaje que les llegó diciendo que la transacción no pasó. Vayan directamente a esa cines de gerente de ese cines y allí entonces pueden escoger los boletos de nuevo. Gracias Mayra Ramírez de Caribbean Cinema por hacer esta clase y a Wilton también. Wilton, fuiste uno de los que se quedó arrollado ahí sin la venta. Nosotros seguimos aquí en Día a Día. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Vamos allá. Se le va ya hasta aquí en el estudio.